El camino que lleva a Belén Bajaste el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su vez So, este es el sac de Más Probable Que, creo que si se llama en español, en inglés es Most Likely To. Ok, dale, pues vamos a ver. La primera, ¿quién es más romántico? Dice que no soy romántico, pero yo digo que sí. ¿Cuándo? Dime algo romántico que hayas hecho por mí. Siempre digo cosas románticas. ¿Qué? Muchas palabras. ¿Como qué? Como, ay, qué rica, mándame una foto. No, pero sí, digo que sí. Ok, eso no es romanticismo. Ok, número dos, ¿quién es más hot? ¿Más hot? Sí, es hot. ¿Quién es más hot? ¿Tú? ¿Mamá? ¿Mamá? Ok. Ok. Ok, no puedes, ¿tú quién? ¿Y yo? ¿Gordita pero hot? Yo el primer paso. ¿Mamá? ¿Cómo te lo hago? Levanta a tu madre esa, tú. ¿Mamá? Levanta a tu madre esa, tú. Levántala porque no se va a... ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién dijo te amo más seguido? ¿Quién dice lo siento primero después de una discusión? No, de veras, ¿para quién? ¿Sí? Pero en serio, porque tú nomás haces para que no lo olvidemos y seguir con nuestra vida como si nada. ¿Quién es más inteligente? Abuelita, va a amar. Yo soy más inteligente. ¿Quién es más creativo? Yo. Yo. Creo que los dos tenemos en diferentes maneras la creatividad y la inteligencia, no sé. Él en negocio de su música y en pues arreglos musicales y creo que yo en todo lo demás. ¿Quién es el mejor conductor? Yo. ¿Pu manejar? Sí. No. Oh my God, oye maneja bien feo y él critica a todo el mundo, pero él maneja bien feo, a mí me tiene comiéndome el asiento. No, yo me digo tranquilo. No, a mí me tiene comiéndome el asiento siempre. ¿Quién es mejor guardando secretos? Yo. No. No, tú qué dices. Yo no le digo a nadie. Y tú vienes y me dices todo. De todos. Pero pues contigo. Eh, eh, pero tú no sabes los secretos que a mí me cuentan mis amigos y amigas. ¿Quién es más espontáneo? Yo. Lleva los pantalones en la relación. Salve, amor. Ay, yes. Eh. Eh, di la verdad, pollo. ¿Por qué haces ser mentiroso? No, tú estás mentirosa, ¿es verdad? Tú llevas los pantalones. ¿Quién es más probable que tiene el celular en el inodoro? Creo que yo. ¿Quién es más probable que se golpee? Que se golpee. ¿Qué te pego más fácil? ¿Mandé? ¿Sí? No sé. O sea. A lo mejor. Bueno, voy a ir a limpiar al Leo. Ahorita vengo. Continuamos. ¿Quién se ve mejor con lentes? Pues yo no me he visto. Yo. Bueno, yo sí me puse mucho tiempo, los perdí, pero. Sí, se mira bien con lentes. ¿Quién es más impuntual? Híjole, creo que los dos. Bueno, sí, yo también soy muy impuntual. Sí. ¿Qué viste mejor? En eso digo que yo, pero dice que no. Pues yo como ahorita nada me queda y no tengo ropa, pues, pollo. Ay, brindas. No salen tan las cosas como creo. ¿Quién gasta más dinero? Terná. Ay, Dios. ¿Quién tiene el mando del control de la tele? Ay, 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 ay. Pues depende porque. Cuando está pollo, pollo. Sí, pero no, depende porque a veces igual se puede. Me voy al cuarto, me quedo en la sala. Enseñales de qué estación. Decimos estas de la caja de cereal de Lucky Charms. Lucky Charms. ¿Cuánto está el pollo? Yo digo que el pollo. 20. ¿Quién es mejor para pelear con un araño en el baño? Yo. ¿Quién es más probable que se pierda? Dios. ¿Tú qué, cabrón? ¿Quién es más desordenado? No, quítate. Creo que yo. No, yo también. No, yo. ¿Quién tiene más olor a pata? ¿Quién regala mejores regalos de cumpleaños? Yo, yo sé que no. De cumpleaños y de todo. Tiene más sentido del estilo. ¿Quién habla más? Yo. Pollo, no le para el pico. Pollo puede hablar, hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y yo nomás lo miro así. ¿Quién es más probable que use toda el agua caliente? Yo. Ah, yo se bañé casi pelando pollos. ¿Quién es más probable que se levante con resaca? Yo, porque Pollo no toma. ¿Quién ronca más alto? Los dos. ¡Ni madres! No, lo voy a grabar para que vean. No es cierto, eh. Parece que tengo un... Que están a un carrucho de árbol a la de mí. ¿Quién tiene más conocimientos generales? Te la doy, te la doy. Pero muchas cosas las dice y no son ciertas. O las dice y no están bien investigadas. Esa es mala información. No, pero, pero. Así que eso no es forma de base confiable. No, no, busca información. ¿Quién es más niño cuando está enfermo? ¿Quién tiene mejor gusto en la música? Eh, pues es diferente, es distinto. Los dos. Los dos tenemos mejor gusto. A mí me gusta de todo. Sí, a mí me gusta de todo también. Yo pienso que yo tengo mejor gusto en la música. ¿Quién tiene siempre la razón? Pero de verdad. Con pruebas, amigos y amigas. Con pruebas. ¿Quién es más divertido? Pura felicidad y un próspero año nuevo. ¿No? Sí. ¿Y pa' qué dices que no? No. ¿Quién va a ir a mejor? Ya no sé bailar. Amor, pero estás comiendo tu cabeza. Sí, ¿se para arriba? No, pero se tapa tu cara cuando... ¿Quién es más organizado? Cuando me organizo yo. ¿Quién es más terco? Es más terco. Levanta. No te quedas atrás. No te quedas nada atrás. ¿Quién tiene más pares de pantalones, zapatos, lentes, etcétera? Pues yo creo que yo tengo más zapatos y pantalones y él más lentes. Lentes, cachuchas, relojes que ni uso y tengo muchos. ¿Quién pasa más tiempo en Facebook? Es todo. ¿Ya fueron las cuarenta? Sí, ya fueron las cuarenta. Se me fueron de volada. No, ya son todos. Bueno, esperemos que les haya gustado este tag. Van a venir muchos más tags y van a venir bromas también que lo voy a hacer apoyo un canto. Me compro una cámara. Un saludo muy grande para toda la gente que nos apoya y nos mira. Y les deseamos siempre lo mejor. Vamos con todo este 2018. Sí. Así es. Saludos. Gracias, buenas noches. Unos días. Buenas tardes. No sé a lo que les toca ver en el video. Les deseamos pues que tengan una feliz Navidad. O que se hayan pasado una feliz Navidad. Si lo vienes, también se vio después de Navidad. Feliz Navidad. Que les haya pasado chido. Que se hayan adaptado de comida más no poder. Que hayan pasado rato chido alrededor de sus familiares. Si tuvieron la oportunidad de tener familiares que vivieron por primera vez de otros estados o de otro país a visitarlos. Que los hayan disfrutado. Que se hayan pasado chido. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Bye, amigas y amigos. Gracias por vernos y Feliz Navidad. Salud. Nosotros los chilos. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!